Es la hora del almuerzo amigos El abre Postmates y mira todas sus opciones Desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha Lo desplaza hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Pasa los chips y el guacamole, se salta las enchiladas Toca dos veces y es... ¡TACO! Cuando tienes hambre por Los Ángeles Asegúrate de ordenar con Postmates El socio oficial de entrega a pedido de Los Ángeles Football Club